¿Qué es el modelo de facturación modificada en la reforma fiscal de 2012 e incrementar las regalías mineras del 1 al 10%? Además de sugerencias que los sectores sociales quieran adherir, serán entre otras las medidas de una reforma fiscal que propone el gobierno para la obtención de más recursos. El planteamiento lo dio a conocer el presidente de la República, Jimmy Morales, luego de una reunión con las autoridades del Ministerio de Finanzas, en donde aseguró que en la proposición se descarta un aumento al impuesto al valor agregado. Aclaro, no se va a incrementar el IVA. Aclaro, estamos buscando las mejores formas de poder facilitar la recaudación. Y aclaro, las brechas de recaudación se están acercando, pero las brechas sociales nos faltan mucho por hacer. En ese sentido, afirmó Morales, la finalidad de la propuesta, que en primera instancia busca hacer eficiente la recaudación, es el beneficio de todas las áreas en donde se tienen asignaturas pendientes, como salud, educación, infraestructura, para el desarrollo económico y por consiguiente el proceso del país. Nosotros calculamos que vamos a estar llegando más o menos a un 12, un poquito más de 12, 12.2, 12.4, con una combinación de la recuperación operativa de la SAT, sus capacidades, lo que nos da el acceso a información bancaria, lo que nos da la factura electrónica universalizada, fortalecimiento pequeño contribuyente, y algunas medidas de ajuste relacionadas con regresar al sistema de ISR que teníamos anterior a nivel de empresas y a nivel personas. Lo estamos viendo justo ahorita con el presidente el tema de cuándo presentar esta propuesta. Tenemos una discusión actualmente con el resto del equipo, pero estaríamos presentando algo en los próximos días. La iniciativa busca también el fortalecimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria, cuyo titular, Juan Francisco Solorzano Fopa, indicó que de enero a julio de este año la brecha fiscal se ha reducido a 354 millones, pues en el mismo periodo del 2015 era de 2.634.8 millones de quetzales. Para DCAT me informó Noé Pérez.